El pantalón hombre poliéster en calidad número 1 etiqueta roja Este pantalón vas a encontrar desde 90 a 100 piezas Si te interesa esa mercancía o alguna otra Puedes mandar un mensaje al 915-955-1468 En esta pata salieron tallas regulares de hombre Recuerda que en que sea calidad número 1 puedes encontrar algún tipo de defecto Ya sea que venga manchado o que venga algo de desgaste Salieron tallas regulares desde la 28 a la 38 Si te interesa esta pata o alguna otra La encuentras aquí en Mastex Donde tú ya no has fumado Trabaja personally inbской punta A laagnostia que te interesa la vaca la granza que te interese la tehdara Z importe con las críетров Si te interesa la vaca Donde tú ya Mark Y a ellos en tráичcas La intención transientali Trabaja mi interesa